Si sabes hablar sin decir ni palabra, sabes jugar a gestos. Con gestos debes revelar a tu equipo las cuatro palabras secretas, pero tienes que actuar con rapidez antes de que la craqueta se trague tu carta. Interprétalo a tu manera. Esto es gestos. Gestos de Parker. Sobran las palabras.